Bueno, y para terminar, otro que es una cancioncita, y que me la perdió la Nuria acá, que es amiga mía, que me pongo... ¡Los coros, los coros! Bueno, este poema yo lo hice pensando en la etnia mapucha, que como la pueden saber, sobre todo porque Mendoza está muy cerca de Chile, que es una parte muy importante de la constitución étnica de mi país, y que tiene más dosis históricamente muy castigadas, sobre todo hoy, y se llama oscura licantropía. La licantropía es el arte de la transformación que tenían los chamanes, que podían convertirse de hombre a lobo, o de lobo a luna, es como la transformación de los materiales, eso se llama la... eso se trata de la licantropía. Oscura, 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 venta oscura, 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 oscura noche oscura, 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 luna oscura, 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 oscura sangre oscura, oscura, tiri oscura, oscuro el padre, oscuro el dolor, oscuro el hijo, oscuro el corazón, oscuro, 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 claro, oscuro, 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 oscuro el silencio, oscuro el camino, oscuro el pozo, oscuro el río, oscuro el gozo, oscuro el beso, oscura, 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 la agonía, oscura, 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 filosofía, oscura, 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 Geschichte Oscura, paz, oscura, 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 testa oscura, 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 oscura arambicada, oscura abandonada, oscura amenazada, oscura perseguida, oscura forralada, oscura vigilada, oscura vulnerada, oscura violentada, oscura malparida, oscura mal cogida, oscura malherida, oscura en la respira, oscura iluminada, oscura, 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 triste oscura, 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 verde oscura, oscura la abuela, oscura la madre, oscura la hija, oscura la raíz, oscura el árbol, oscura la sombra, oscura el sol, oscura el sol, oscura el sol, oscura la mentira, oscura la verdad, oscura la locura, Oscura, oscura, oscura luz, oscura, 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 oscura mar, oscura, oscura, oscura tierra, oscura, 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 oscura linda, oscura, oscura, oscura fría, oscura, oscura el secreto, oscura el pasado, oscura el presente, oscura el futuro, oscura el verso, oscura el sol, Oscuro el sol, oscuro el sol, oscuro el templo, oscuro el santo, oscuro el ángel, oscuro el calcio, oscuro el Dios Oscuro el Dios, oscuro el Dios Oscura, oscura, oscura leche, oscura, oscura medicina oscuro, blado, oscuro oscuro, amado, oscuro oscuro, antiguo, oscuro oscuro, la razón oscuro, la flor, oscuro, la carta oscuro, la fuerza oscuro, el fuego, oscuro, el amor oscuro, el odio, oscuro, el horizonte oscuro, la inmortalidad oscuro, el poema, oscuro, la ceremonia oscuro, la humedad oscuro, la transacción oscuro, los intereses finalmente, buen señor gracias bueno, y ahora para que vuelvo a echar el primer video y este se trata de una performance que yo hice con un poeta mapuche que se llama David Aniñiz, cuyo poema también está publicado por la la persona sobre el que tiene bien, que se lo puede también en la primera vez, no creo que con un poeta mapuche a todos los primordios y este vencido en el momento que empezó la persecución a los anuncios por parte del gobierno de la ciudad por parte de la policía y la verdad que fue que se me ha hecho que la autorización me hecha del efecto cultural para el hacer una moneda que el efecto cultural lo ve ah, pues yo, ¿no? ¿de acuerdo? ¿No? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.